buenas buenas como están mis amigas y amigos de la vio bienvenidas a una nueva nota de la vio en esta oportunidad vamos a hablar con el actor escritor bueno conan madrid tal vez lo conozca es uruguayo así que vamos a hablar un poquito de todo con él acaba de sacar un libro mil formas de sentir así que ahí está con vamos a estar hablando de todo esto bueno bueno todo bien todo bien espectacular no sé si me ves bien ahí porque te veo perfecto te veo perfecto dónde estás ahora montevideo bien a las corridas como siempre qué presentación te mandaste yo te lo agradezco de todo corazón pero soy escritor de escritor soy director también falta director bueno he dirigido sabés tuve un par de años hace un par de años fue como mi primera experiencia como director en una una obra que hicimos en el paseo de la plaza en calle corrientes sí una una obra que toma jimena siri y otra amiga que ahora vive en amsterdam flor y está fue una linda experiencia fue como mi primera experiencia como director me pasa lo que le pasa a la mayoría de los actores que te termina dirigiendo la actuación y si bueno quiero estar ahí quiero actuar en de la actuación bien pero si es otro mundo bueno pero aparte del libro también escribiste algunas cosas no bueno y bueno la obra esa que estrenamos en la plaza la había escrito yo también y bueno después escribimos un musical en coautoría con una amiga jimena a rosa que es otra actriz cantante que escribimos un musical para como siete años ya que la hicimos en el teatro notariado hicimos temporada dos años y el fin era como juntar fondos para ayudar a animales sin hogar bien fue una experiencia increíble hicimos un musical divino ganamos tuvimos como 14 nominaciones a los florencio ese año sí fue muy lindo y bueno me gusta mucho escribir varias cosas escritas varios proyectos en camino también ahora y bueno pero cómo estás para cantar porque si hiciste musicales estuviste cantando a hacer musicales no precisamente no es mi caso no disfruté mucho las veces que sean musicales pero la realidad que siempre tenía una canción por ejemplo y ensayaba un año y medio de esta canción para hacerla pero porque tengo como un bloqueo ahí con el canto que bueno algún día lo trabajaré pero no y aparte también implica mucho también baile por lo general y demás y esto es un tema porque muchos también bailan y a la vez cantan y eso también tenés que coordinar con la respiración y es mucha cosa no es así no más no tenés que tener preparación tremenda yo la verdad admiro a la gente que hace comedia musical porque yo no estaría pudiendo yo actúo bien 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 bueno mil formas de sentir salió ese libro ahora sí bueno es es un mi forma de sentir es un viaje de años en realidad es un proceso que yo comencé hace más o menos 11 años bien a escribir inicialmente mi idea era hacer una una película lo escribí formato película después en esos 11 años mucho a pensar hacerlo más formato serie cuando empezó más el auge de la serie y ahí empecé a escribirlo en escribir la serie ahí antes de la pandemia bien y armamos un equipo de laburo con amigos divino y empezamos a grabar la serie se llevó a grabar casi el primer capítulo entero pero justo cae la pandemia y fue muy difícil seguir y la realidad que es muy caro hacer cine o audiovisual cuando no tenés como una empresa que te respalde o algo era como lo estaba produciendo yo y bueno la verdad que no podía permitirme perder plata produciendo me había quedado como una cosa súper amarga de esto porque para mí es una historia aparte súper linda que transmite un montón de cosas que que a mí me tocan directo y está viás el año pasado fue que tenía ahí la serie escrita y dije está la pasa el libro y agarré el formato serie y luego lo empecé a desarrollar usé la serie como una especie de escaleta y iba por capítulo desarrollándolo y así fue que terminé de escribir mi forma de sentir y la verdad que es un viaje es un viaje es un viaje sacar un libro es es un montón es un montón de información interna externa que te abraza que todavía la sigo procesando igual como es un laburito además me imagino me imagino mucho borrador también no estar escribiendo cosas sacando poniendo capaz que lo terminaste y decís me gustaría agregarle algunas cosas más porque después que está el libro a mucho le paso me pasó particularmente que claro que tiene uno empieza con todos los fantasmas no cuando va a ser algo es como para pero yo escribir un libro o sea no no estudié por así decirlo como para escribir voy a hacer uno secuestro soy muy de cuestionarme las cosas también a veces demasiado entonces como también en un momento pensaba como creo que está una falta de respeto escribir un libro habiendo tanta gente preparada dije está no porque porque estamos tan censurados con un montón de cosas que yo voy a escribir los libros quiero escribir los libros voy a escribir un libro no le va a gustar a todo el mundo no le va a gustar no le va a encantar a todo el mundo de repente gente que lo ama y ahí tengo una gran amiga que es andreína benítez que tiene una correctora de estilo que es la correctora uy y hablé con ella y dije mira amiga quiero hacer un libro que además de todo es actriz también y actuaba en la serie que estábamos haciendo y me dijo mira amigo hacelo y fue tipo pasa pero yo no siento que no tengo las herramientas necesarias como para gramaticalmente y demás poder escribir un libro mira los libros empiezan así vos vomita la información que tengas adentro literalmente y para eso estamos los correctores de estilo una vez que los termines te vamos a hacer las correcciones necesarias y me dio como tremenda tranquilidad eso y literalmente fue como siento que fue un vómito de escritura y me llevó en realidad el proceso de escritura en sí del libro fueron tres meses fue muy corto pero porque yo ya tenía la serie claro ya tenías todo claro me pasaba que un día un día me sentaba y agarraba el primer capítulo de la serie y lo leía que era todo diálogos y bueno me sentaba a escribir la realidad es que cuando terminé de escribirlo antes de enviárselo a Andreina sí hice como una lectura general y me di cuenta que había un montón de cosas innecesarias y ahí volé capítulos enteros reducí un montón de cosas porque aparte también me pasa algo a mí particularmente con mi libro que es muy personal más allá de que sea una novela es muy catártico para mí el libro que escribí y representa mi vida bien es más cada uno de estos personajes que son los principales que son tres hermanos son como mi personalidad dividida en tres entonces lo que se vuelca en el libro más allá de que sea entretenido y sea una tragicomedia y sea en el contexto de una novela hay mucha verdad entonces también me pasó que de repente me enfrascaba con un tema que quería que en el libro quedara reflejado y después cuando lo leí dije me fui a la mierda no era necesario tanto, tanta información hubo como un recorte previo de mi parte y también cuando lo mandé a corregir con Andreina fue como, mira, sentiste también la libertad, confío en tu criterio como correctora de decirme, todo esto es innecesario, todo esto queda muy repetitivo y también le di como cierta libertad de de bueno, si consideraba que había cosas que no aportaban que directamente las sacaban Andreina fue como, igual yo no voy a sacar nada obviamente te voy a preguntar me hizo todo un análisis del libro tuvimos como un ida y vuelta hermoso y me lo mandó corregidito pronto para imprimir y ahí empieza como el otro viaje bueno, ya tengo el libro pronto, el texto y viene como todo esto que no sabía para dónde disparar en realidad sobre todo si no lo haces con editorial yo particularmente inicialmente quise hacerlo con editorial esto lo digo por si hay alguien ahí que quiere estar sacando su libro o quiere sacar su libro que las herramientas están me pasó esto me pasó que en un momento tenía el texto y fue como, ¿y ahora qué hago? con esto, o sea y ahí empezó como la búsqueda con editoriales a ver si alguna editorial tipo le copaba la realidad que me encontré con un mundo que desconocía las editoriales tienen su tiempo de, bueno, sí, mandalo sí, claro, después lo leemos lo vamos a leer hay un equipo encargado de editores que lo van a leer y de entre 8 meses y un año te contestamos si nos interesa publicarlo o no yo le digo, yo no puedo esperar 8 meses para publicar este libro o sea, me están matando la ansiedad igual lo mandé a un par de editoriales y les consulté le dije, mirá yo mientras puedo seguir mi camino porque la verdad que no puedo esperar fue como tú seguí tu camino y bueno si el día de mañana la editorial decide publicar tu libro nos contactaremos contigo y se hará otra edición del libro y ahí fue que decidí hacerlo por mi parte en ese momento y bueno ahí empezó también todo este viaje de pasar lo que está digital a lo que es ¡Pah! de papel ¡Papel! que también me enfrenté con un montón de cosas que era como ¿y ahora cómo? ¿qué parámetros hay para libros? todo y ahí me contacté con las chicas de Mecha Comunicación que tienen como una empresa de comunicación que son unas genias y bueno me editaron el libro me lo pasaron a todo lo que es formato tangible me hicieron el diseño de la carátula de la tapa de libros además también unir de vuelta de ideas y cosas que fue hermoso también mucha gente que fue parte del proceso bueno Daniel Daniel Coñeco que también me tiró un par de ideas que estaban geniales como el libro también trasciende lo que es este viaje como de la niñez a la adultez de estos personajes sugerencias que tuvieron de más que fue como bueno en la solapa interna primera que esté mi foto de niño en la solapa de atrás ya de grande como representando este proceso y este viaje de lo que fue el libro también las chicas de Mecha fue como oh leímos el libro y es como tiene como una cosa muy de serie y fue que tipo claro porque está en la esencia de la serie claro claro fue también que se decidió que en lugar de estar separado por capítulos el libro está separado por episodios y tal fue como un viaje súper lindo pero la verdad que también tuve la suerte de en el proceso en el camino sumar un montón de gente que me aportó y sobre todas estas cosas que uno se pone como se empieza a cuestionar bueno hay que poner en la contratapa tenés que las chicas mandándonos una como una descripción de voz tuya otra amiga que es muy queña que es Alita Menéndez que también es actriz cantante comediante me regaló mi biografía que está puesta ahí en las contratapas y se fue se fue armando fue hermoso Soledad Malgor que es otra amiga mía que es una gran fotógrafa hicimos como una especie de testeo en el libro antes de de publicarlo que era como bueno se lo mandamos a gente claro eso te iba a decir claro las repercusiones hay que sacarlo claro sabemos que es objetiva claro y fueron las devoluciones hermosas y bueno Soledad en una de estas devoluciones me manda una devolución que fue como la leí y dije es el prólogo del libro o sea es justo lo que quiero que la gente sepa que quiero transmitir con este libro y así fue que Soledad lo editó un poco más al texto y quedó como prólogo del libro también además de ser la fotógrafa que me hizo la foto porque está en la contratapa fue como una fue un regalo hermoso Anita también me hizo una canción del libro Max Archibay que es un director que yo he laburado mucho con él también me me hizo un video book para para promocionar el libro que todavía no lo le lancé porque como todavía tampoco he dicho el lanzamiento oficial del libro claro que va a ser ahora en diciembre y la prensa también la tiré más como para diciembre porque estaba con un montón de cosas y no estaba pudiendo enfocarme inicialmente había dicho de hacer la presentación en septiembre no me dieron los tiempos la pasé para octubre no me dio la vida y fue como chicos la presentación va a ser en diciembre claro yo puedo alquilar claro ni siquiera arranqué la prensa todavía y tengo como ese video que está hermoso que me hizo Max para promocionarlo también que va bueno va a ser todo y como estaban las elecciones también ahora de por medio ah claro todo un tema todo el tema de lo que es medio para hacer prensa y todos sabemos que está complicadísimo para conseguir notas y demás entonces como dije bueno hago un break ahora de todo lo que es promoción igual se vendió hermoso el libro porque tengo una librería de un amigo que está acá en Positos y puse el libro a la venta ahí en el interior también hubo un montón de encargos la primer tirada que había hecho de 200 libros se fueron básicamente todos entonces ahora tengo que hacer una tirada nueva de libros también justo para la prensa y demás pero lo dejé más para diciembre y darle como un enfoque más como lectura de verano que va a ser como la idea de un poco del libro sí porque aparte también me pasó un poco con esto de de toda la gente que lo ha leído que ahora ya son un montón y me han hecho unas evoluciones hermosas me ha pasado que la mayoría me comenta que es como oh lo empiezo a leer y me lo tengo que terminar y también me di cuenta que es como un libro de lectura rápida entretenida bien entonces me parece que es como un libro ideal como para moverlo esto más tipo para el verano viste como bueno llévate tu librita a la playa lo lees ahí tenés tenés que hablar tenés que hablar con los diarios viste que hay algunos diarios que sacan en verano no voy a decir los nombres los nombres del diario está buena tengo este librito tengo este librito para que salga con el ahí va ahí va con el diario pero vos sabés que le recomiendo a todo el mundo que escriban un libro para mí fue hermoso fue un proceso tan lindo es como un desahogo saca muchas cosas es como una terapia a veces sí sí es poner en palabras de repente muchas cosas que que no decimos o o no nos permitimos decir en el día a día muchas imágenes bueno este libro particularmente toca mucho lo que es mi infancia yo soy del interior de Dolores sí y y bueno crecí en el campo también y hay como todo un viaje con esto y muchos recuerdos o muchas cosas que que de repente nunca nunca expresé y el libro fue como súper catártico súper hermoso de poder poner en esas palabras salió todo y está entonces le recomiendo a la gente que escriba y ahora estoy escribiendo otro también porque voy a poco porque si no me lo que es pero ni siquiera lo hiciste todavía no hiciste la presentación oficial y ya estaba escribiendo tengo ansiedad pero lo que estás escribiendo ahora es algo digamos continuo a eso tipo tomo dos o no tiene nada que ver es otra cosa aparte no es otra cosa aparte es otra cosa aparte pero justo en estos días estuve como en el viaje de me encantaría escribir una segunda parte de este libro de mil formas de sentir así que en cualquier momento abandono el otro por un tiempo y arranco y arranco y ahí sí voy emparellando me llega un momento que ni sé que estoy escribiendo también viste que hoy en día está de moda te lo digo capaz que ya lo sabés pero viste que en Spotify también puedes hacer el libro digamos audiolibro digamos para que la gente lo escuche sí, sí, sí me copa mucho no indagué mucho sobre todavía sobre bueno ¿cómo es que se dice cuando ah cuando hace un nombre lo que van grabando ahí que después lo escuchás sí, no el CD el disco eso llegó bueno, no me va a salir ahora ¿cómo son los cosas? podcast podcast ah, sí, está bueno está, está oh, yo me salía a esta hora de la noche y ahorita ya lo puedo pensar los podcast y me re gustaría hacer un podcast pero bueno tengo que indagar un poco más cómo funciona el tema de Spotify y todo eso y cómo cómo se mueve pero sí, es súper interesante también porque llegás a otro público o de repente estás haciendo algo y lo reproducís y lo escuchás sí, es súper interesante tendría que que indagar un poco capaz ahora está con esto de fin de año estoy como bajando un poco proyectos y eso y también replanteándome pila de cosas para el año que viene que quiero hacer bueno estoy ahí como junto con Max con la idea de preproducir la película del libro y eso va a llevar un tiempo de trabajo bastante importante y bueno me había metido ya en varios proyectos para el año que viene teatro y eso que me di cuenta que no voy a poder si quiero realmente encarar el tema de la película y otros proyectos más personales que tengo también estoy como en una etapa tenés que repartirte entre los tres personajes eso del libro para ir para todos lados me vendría bárbaro porque uno tiene que hacer un montón de cosas pero también ya hace muchos años de repente llegué a estar ensayando seis obras a la vez tener cuatro obras en cartel al mismo tiempo y hoy en día me doy cuenta que ya no no puedo porque siento que no le voy a dedicar el amor y la responsabilidad que requiere cualquier proyecto que si me meto en un proyecto lo hago a full y hoy en día estoy como creo que todos pasamos por esa etapa de decir bueno tengo un montón de cosas aplazadas mías que quiero hacer y este es 20-25 siento que va a ser 20-25 va a ser más como colector estos proyectos que tengo más congelados de terminarlos darles como un cierre o un comienzo y yo te hacía unos panfritos bien de fin de año que decís bueno agarro esto no lo agarro hago esto no lo hago en lo que es con pueblo bueno que decís eso está bueno también el libro de regalo de fin de año ojo bueno la idea que tenía la prensa era bueno si lo arrancaba en diciembre hacer como tal esto aprovechando el tema de las fiestas y demás y bueno y verano si la idea es un poco eso pero bueno justo ahora me voy de viaje todo noviembre a desconectarme del mundo y a la vuelta del viaje voy a encarar todo lo que es la prensa del libro y eso y bueno y otros proyectos ahí que estoy metiendo ¿estabas haciendo teatro ahora? mirá estuve este año con una obra que se llama Bernadette divina que la hicimos hicimos temporada abril mayo abril mayo y junio en el teatro Estela que nos fue re lindo agotamos todas las funciones una obra súper entretenida es una comedia súper muy inteligente y ahora estábamos haciendo funciones en el interior hicimos un par de funciones en el interior y bueno y ahora paramos hasta el año que viene que retomemos ahí con algunas funciones y estoy ensayando una que es para el año que viene en mayo que estrenamos en el sodre que se llama Dios a Dios que también es una comedia increíble que está muy buena pero bueno somos varios en el elenco y es una obra bastante larga y estamos ensayando ya para el año que viene pero bueno me había metido en algunos otros proyectos ah bueno estuve con otra obra también que se llamaba La decisión de Teresa que estuvimos haciendo acá en Carrasco también una comedia súper divertida pero me habían llegado varios proyectos para el año que viene pero no por el tema del libro y todo eso no te dan los tiempos sí porque tengo que ser fiel también digo que sí por decir que sí porque me copa pero siento que no voy a poder entonces también desde la sinceridad fue como nada voy a encarar estos estos proyectos y también tenía como ahí varias cosas de audiovisual medio como con ganas de hacer y a mí de audiovisual me encanta entonces también voy como alternando tengo periodos donde bueno me meto más haciendo el teatro y bueno cuando estoy más con las ganas de hacer audiovisual me tiro más para el audiovisual pero que creo que te gusta que lo que te gusta más porque bueno has hecho películas has hecho publicidad has hecho teatro ¿dónde te sentís más cómodo? porque las tres cosas son distintas sí bueno publicidad la realidad es que mayoritariamente uno lo hace por plata en la realidad hablando de publicidad eso para financiar el libro sí porque la publicidad a nivel actoral es muy difícil que tengas un personaje a menos que seas de la cara de algo y sea como algo donde te permita como una creación más es muy difícil vas haces esto te marcas cobraste te fuiste chao bien siendo realista la publicidad mayoritariamente es una picadora de carne porque es así es un mundo donde todo es plata se invierte muchísima plata cada minuto que pasa es plata que se atrasó se pierde como siempre hay un nivel de estrés que yo particularmente de publicidad aprendí a disfrutarlo pero siento que no es que te aporte nada a nivel artístico teatro siento que fue mi primer amor a nivel artístico seguro porque empecé a hacer teatro desde muy chico 12 años sí empecé en el interior en el liceo sí en realidad me di cuenta que me iba al teatro a los 6 años que fui a ver una obra de unos amigos que bueno ahora somos amigos que justo vienen ahora a Montevideo el viernes con una obra que se llama Dorothy y el Mondeja que al temblado que hay que ir a verlos y empecé con ellos ahí yendo a ver teatro y demás y después en el liceo hacía teatro dentro de la institución y en el 2004 fue que vinimos a competir a la movida joven con el liceo oh mirá que bueno sí es que fue como aparte yo a Montevideo había venido una vez creo de chico eso era como todo un viaje venir a Montevideo a competir en teatro fue una experiencia hermosa gané el premio de revelación a mejor actor a la movida joven no sé ah bien sí divino y fue como quiero ser actor el resto de mi vida claro ese premio ya te dan ganas y en realidad nunca paré de hacer teatro desde ahí hasta ahora después me vine a Montevideo y sí empecé a hacerlo más a nivel profesional y bueno ya te digo llegué a meter cuatro o cinco obras en cartel al mismo tiempo tenía una época que tenía funciones estaban los jueves en el teatro Estela y los viernes en el Estela y el mismo viernes me iba al Torres García en Ciudad Vieja a otra obra y los sábados tenía otra en la Candela y a Cirna locura me imagino me imagino la gente que te vio en una y de repente va a otra y vos este yo lo vi en aquella y después va en la otra no, no, pero aparte mirá me acuerdo que los jueves hacía una que era un musical para niños que era de todos al bosque que hacés de un búfalo que andaba todo así que andaba todo pintado de violeta y me iba volando a hacer una a Ciudad Vieja que hablaba sobre la dictadura y después me iba a la Candela a hacer una comedia con Nathalie Schoffe que es amiga mía que era una comedia llamada La noche del matador nada que ver los textos y uno y otro y tal y lo disfrutaba después con el tiempo bueno ahí después 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 que estaba en Montevideo fue que me metí a estudiar en la escuela de actuación para cine fue la primera escuela que hubo en Montevideo enfocada solamente a la exposición para cine y me di cuenta que amaba el audiovisual o sea me di cuenta que son otros tiempos el teatro lo que tiene es hermoso pero es muy desgastante realmente meses de ensayo porque son meses de ensayo tres veces por semana dos horas de repente para después hacer cinco o seis funciones en una temporada y que sabemos que el teatro en uruguay cuesta siempre es como un premio de que la gente vaya a menos que estés en un teatro muy comercial cuesta que la gente vaya a ver teatro entonces ha cambiado hoy en día tiene más visibilidad el teatro pero el cine te permite como otra cosa más es como son procesos distintos no son procesos más como de bueno de repente se llaman para una película y te mandan el guión y bueno leetelo aprecietelo de repente tenés algún par de ensayos como para conocer el personaje el director y demás pero después es algo más como bueno se graba el mes que viene y es otra cosa me di cuenta que disfruto mucho más el audiovisual que el teatro pero también porque me siento mucho más cuidado de repente en el audiovisual siento que siempre estoy más como en el rol de actor las cosas que hago en audiovisual siento que voy me siento como más contenido en el teatro siempre terminas cortando la entrada al teatro barriendo el teatro maquillándote vendiendo entrada preocupado si se llena la sala si no se llena la sala es un proceso si que está con los años me doy cuenta que bueno si me meto en teatro es porque realmente me copa la obra o voy a laburar con un grupo de gente que está amigos eso te quería preguntar qué es lo que tiene que tener un proyecto cuando a vos te dan el papel o te dan el libreto qué es lo que tiene que tener para que vos des el sí el ok porque capaz que hay algunos libreto que no te gustan o algunas cosas que tienen que no te copan hoy en día hoy hoy en día en teatro el grupo humano lo primero lo primero que me fijo es el grupo humano bien y ya hace muchos años que estoy acá también entonces como que ya sé que hay mucha gente que yo de repente no sé que no voy a poder laburar cómodo porque yo también tengo como una personalidad que bueno a mí los divismos egocentrismo todo eso no chicos vamos a necesitar porque ya de por sí que en el teatro es difícil que ganes plata vamos a disfrutarlo o sea vamos a hacer proyectos donde nos copemos donde no haya problemas detesto los problemas intra elenco todo eso no me gusta entonces hoy en día sé que me meto en un proyecto de teatro si el elenco está bueno si el grupo de laburo está bueno si vamos a tirar todos para el mismo lado y bueno que me gusta el texto indudablemente pero bueno eso viene un poco de nada de esa experiencia de haber hecho cinco o seis horas algunos tiempos y haber vivido mucha experiencia que si para sacarlo no quiero caer de vuelta porque es muy agotador si me voy a cansar me voy a cansar bien que además estuvo el ensayo que además estuvo la función en audiovisual me pasa que por lo general claro como lleva mucho más trabajo poder llevar a cabo un trabajo audiovisual es difícil que no esté bueno el proyecto audiovisual para el que te llamen porque el teatro también como el teatro es más como vamos al teatro hacemos teatro conseguimos un teatro hacemos esto y lo hacemos ves muchas cosas también que de repente no está tan bueno capaz que te siguen algunas obras que hiciste papá no pero en audiovisual no me pasa general cuando me llaman para proyectos audiovisuales por lo general están buenos a nivel de lo que es el proyecto del cine y también hay mucha gente en cada proyecto audiovisual es mucha gente todo lo que la parte técnica lo que parte elenco toda la parte que no se ve de producción y demás es muy difícil llegarte ese tipo para no con eso no voy a trabajar porque hay mucha gente y por eso digo estoy más enamorado del cine porque me pasa he tenido menos instituciones a nivel de visual que teatral es como estoy súper abierto al audiovisual y más ahora que hoy en día ha crecido un montón la industria que uruguay si bien es un poco mentiroso porque si bien tenemos netflix amazon y un montón de empresas monstruos establecidos acá en uruguay porque se establece pero de acá y bueno porque de repente tampoco hay muchas leyes que apoyen al actor en uruguay porque de repente ellos vienen a grabar una serie acá y se traen todo su elenco y bueno terminan rellenando lo que son las series en las películas con actores uruguayos pero de repente se llaman para cosas que decís tipo y de verdad me estás haciendo castinear para esto yo me acuerdo que fui a un casting que me llamaron para una serie hace un tiempo que fui que era el casting era para el conserje del hotel donde entraba el protagonista que solamente hola y el actor pasaba esperando acá no por no por ego ni por nada me parece que son roles que va a ver me gustó la cara de éste si no habla tú todavía sigues viendo como una burocracia de estas grandes cosas que para mí hay que mejorarlas un montón como pasa en argentina en argentina bueno defienden mucho más a lo que es el actor bueno bueno si vas a grabar una serie o una película acá bueno bueno ahora cuando el gobierno está complicado bueno si pero bueno si está complicado de repente con lo que es toda la parte de llegar a ser cine y demás pero hay leyes que amparan al actor y bueno si vas a hacer esta serie o esta película 50% de los actores tienen que ser nacionales y con roles acá de repente vienen y se graban una serie entera con todos los actores de su país que a ver es entendible si no se le exige nada y es una serie para méxico o para colombia y no van a meter así después a ver es un negocio o sea van a querer vender esa serie en méxico van a querer vender esa serie en colombia claro si metes todos los protagónicos que no son de ahí que la gente a ver el cine y todo sigue siendo muy cholulo hoy en día por más que digamos que no y eso la gente de repente mira una película solamente porque actúa fulano ah si claro es terrible también que traigan sus actores pero creo que todavía hay falta un poco de amor hacia los actores uruguayos que bueno nada o leyes o cosas que existen fijan un poco más pero bueno estamos en el ojo del mundo hace un tiempo y eso está bueno porque ha ido creciendo y cada día bueno ves más oportunidades de roles un poco más importantes o cosas que eso está bueno que se va dando cabida a los actores bueno hace poco hace poco se filmó la lo de la amia no una serie en la ciudad vieja todo el tiempo se están grabando series se grabó sí la de cromañón cromañón ahora se está grabando una serie mexicana que trata sobre los timbiriche que es una serie de donde salió Talía y demás se grabó el presidente Yossi la serie de Natalia Oreiro series brasileras se han grabado un montón hay varias pelis bueno se estuvo grabando la película ahora la nueva esta del beso de la mujer araña que trabaja Celeste López se está grabando un montón o sea es increíble la cantidad que se está grabando acá pero bueno todavía creo que falta y somos un país muy chiquito también entonces la realidad es que pasa todo el también todo el tiempo que hay mucho amiguismo también como pasa en todos lados en todos lados conseguir determinados papeles si tenés determinados contactos también pero bueno es como todo o sea no deja de ser un negocio el cine y el arte termina siendo un negocio también entonces pasan un montón de cosas que que bueno pero pero está bueno por eso hay que producir uno también claro ahí vamos vos tuviste tuviste que recurrir a tus doctes actorales para zafar de alguna situación ah un montón de veces en el liceo las veces que salí para que no me pongan un uno porque me olvidaba de algo a hacerme la vida si todo el tiempo bien todo el tiempo todo el tiempo o bueno si yo a veces vivo en una nube de de pedo por así decirlo y y también hay veces que me tengo que hacer en serio chiquitines porque si no 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 zafo viste como es esto bien pero yo creo que yo creo que igual es algo que siempre digo creo que todos somos eh somos actores o sea en la vida diaria que después que de pánico escénico subirte a un escenario o que no tengas todas las herramientas pero yo creo que cualquier persona si realmente se lo propone porque el actor trabaja con las emociones sí claro claro es un manejo de emociones y bueno uno estudia justamente como para tener las técnicas esto de de bueno sobre todo por los códigos también no es lo mismo actor en teatro que el actor en cine yo si en teatro tengo que llorar hay hay una distancia con el público que que te permite como una cosa más exagerada y te sentís mal y puteás y rompes y en cine tenés la cámara acá y claro y sos poco a la cámara y es como bueno si estoy mal me pasa realmente interno y si tengo que llorar voy a llorar o que me pasa físicamente y todo como técnicas que bueno uno va como descubriendo y y probando y probando esto también ha ha crecido un montón hace unos años de repente a cualquier escuela que ibas a estudiar básicamente era Stanislavski que es como más la memoria emotiva y todo eso hoy en día te hace un montón de técnicas eh Meissner Chejo que son más técnicas físicas eh más que que irte a a la memoria emotiva y demás que que bueno te permiten un montón de cosas eh pero yo creo que todos actuamos todos los días no te gusta algo decir que te gustó eh si si claro no sé bien o sea lo hacemos en el día a día si te digo Pedro Almodóvar yo ¿yo por Pedro Almodóvar? claro no te quiero soy fanático de Pedro Almodóvar o sea muy fan o sea ¿un sueño sería estar en una película una partecita aunque sea? Yo un sueño es alcanzarle un vaso de agua a Pedro Almodóvar. Ahí va. Básicamente. Sí, sí. No, amo el tipo de cine que hace Pedro Almodóvar. No solo las historias, la forma en que te pega los giros en cada historia que hace, los temas que trata, y estéticamente, estéticamente es increíble. O sea, como cada color que él tiene en cada escena, todo tiene un porqué. Y bueno, si alguien ha visto las películas de Pedro, se da cuenta que son tremendas. Cada película es tremenda. La piel que ha visto, que fue una de las primeras películas que vi, me acuerdo que me voló la cabeza. Es como, ¿cómo este hombre tiene, a veces hasta te decís tipo, turbio? Sí, sí, sí. Turbio lo que hace. Pero la película, no sé, Los amantes pasajeros, que me pareció como la película más liviana dentro de todas las que tiene Pedro, fue como una comedia más liviana. Igual así me encantó. Y ahora estoy desesperado por ver la que trabaja hoy. La que salió ahora, la última, que todavía no está en los cines. La habitación de al lado, que es la última. La presento ahora en Canes, que todavía acá no se estrenó. Estoy deseando que se estrene. Que debe ser un peliculón. Aparte, la primera película que él hace en inglés, que trabaja Julianne Moore y esta otra rubia, que no me va a salir a hablar. A esta hora no me salen los nombres. ¿Actual es americano? Es la primera película que hace Pedro, así en inglés. Y tal, estuve leyendo las críticas y es increíble. Pero tal, sí, es muy difícil. ¿Sabés qué? Hace muchos años le escribí a Pedro Almodóvar, le mandé un mail. Pero le mandé un mail como una cosa como de tipo, solo quiero agradecerte por el cine que haces. Y se lo mandé al mail de la productora, El Deseo, que es la productora de Pedro. Y como a las dos semanas me contestaron, tipo, un mail. Hermoso. Que aparte me contestaron un mail como tipo, que gracias por escribirles desde Uruguay, que era súper importante para ellos, que en todo el mundo, como recibir críticas de su película. No me contestó Pedro, obviamente. Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿sabés qué se entendieron? Como que yo quería, tipo, quiero actuar. Y fue como, desde el amor, fue como, Pedro, en cada película que escribe, la escribe pensando en un actor. Y yo le contesté de vuelta, igual yo simplemente quería agradecerles por existir. Pero sí, soy fanático de Pedro. Y esos personajes que crea, con la gente que trabaja, es increíble. Son unas actrices de la hostia, que decís, por Dios, es tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, justo el otro día estuve mirando una entrevista que le hacían a él, que le preguntaban si le gustaría trabajar con Dua Lipa, la cantante. Y él dijo que sí, que le encantaría, porque tienen como una relación de amistad muy estrecha, y que para él requiere todo lo que necesita una chica almodóvar. Bueno, que es como una, es buena actriz, cantante, tiene como un look, decía él, como súper almobaresco. Pero ni así puedo decir que quiero trabajar con ella. Era como tipo, necesito como probarla y ver realmente si puede como... Claro, debe ser un viaje, trabajar con Pedro Almodóvar debe ser... Sí, claro, no cualquiera, estás loco, claro. Sí, sí, sí. Pero sí sería mi sueño, trabajar con Pedro Almodóvar. Con usted. Bien. Bien. Está bien. Vos, vos sos animalista también, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué me pasó? En el libro toco un poco el tema del veganismo. como animalista, dijiste, ¿no? Sí. Aguas escuché mal y... Animalista, animalista. Toco un poco el tema de eso en el libro. ¿Qué me pasó? Yo creí en el campo, o sea, mis viejos viven en el campo y siempre hablo como desde una... Porque es un tema que sigue siendo muy delicado hoy en día, de poder charlarlo de una forma súper amena con quien sea. Soy súper abierto a hablar de ese tema, pero siempre digo, o sea, yo respeto a la gente que si comes carne es tu vida y yo nunca fui en el sentido como de andar peleando por eso. Siempre traté de hacerlo como de la forma más amigable posible. También siempre hablando desde mi perspectiva, ¿no? Que... Que bueno, yo... A ver, maté animales, o sea, yo en el campo tenía que ayudar a carnear, comía carne, pero siempre hablé de mi perspectiva de, bueno, ¿qué me pasaba? Yo desde chico, en invierno, que era la época donde más las ovejas parían, por lo general tenían mellizos, por ejemplo, y era como... Bueno, se viene temporal, lluvias, salías a la madrugada a ver que todo estuviera bien y por lo general la oveja tiende como a irse con uno de sus corderitos que es el más fuerte para por lo menos recatar a uno y si tienen mellizos y hay tormenta, uno siempre queda como más débil y Conan era el que se iba con esos corderitos y los criaba mamadera y para mí eran mis amigos, sobre todo en el campo, eran como... Eran mis amigos, eran como perritos, yo llegaba a la escuela y ellos me iban a buscar al portón, dormían a la siesta conmigo, o sea, generaba un vínculo súper estrecho con ellos que para mí era hermoso, pero crecían y había que matarlos, y había que matarlos y había que comerlos, y una cosa que siempre agradecí en mi casa que fue... Nunca me ocultaron eso, nunca fue como... Ah, bueno, yo tenía uno que se llamaba Tizón, en el libro lo cito, y nunca me dijeron ¡Ah, no, Tizón se fue de viaje, o Tizón se fue, o Tizón se escapó! Era, hay que matar a Tizón. Claro. Y yo viví eso y dije tipo, ¡Pak! Y con los años era como cada vez se me hacía más difícil y más doloroso, y siempre le dije, ¡Tayo! Cuando termine de estudiar en el liceo, que me vaya a ir del campo a estudiar lo que sea, no voy a volver a comer carne, porque no podía, o sea, de verdad me generaba un conflicto horrible, y fue así, me fui, dejé de comer carne en principio, y bueno, empezar como a descubrir como ese mundo, ¿no?, de, bueno, qué alternativas hay para todo. Claro. Que empiezas a cuestionar un montón de cosas. Por eso yo siempre digo, hablo de mi perspectiva, entiendo que hay gente que no ha tenido cosas así, le cuesta un poco más entenderlas o no, por eso siempre digo, totalmente abierto al diálogo, desde el amor, y tal, con los años te vas cuestionando cada vez más cosas, porque en un momento es como, bueno, ya dejé de comer carne, yo dejé de comer carne a los 16, 17, o sea, no volví a comer carne, y al tiempo fue como, bueno, también, empezás a cuestionarte cosas, también viví la experiencia de conocer lo que es un tambo, y demás, y es como, pa, no estoy comiendo carne, pero siento que sigo consumiendo productos, que vienen de los animales, animales que llevan todo un, y bueno, y ahí, después me pasé el veganismo, y el veganismo también empieza a implicar un montón de cosas, de los productos que usás, tipo, para bañarte, los jabones que usás, todo, empezás a abrir un mundo que es tipo, qué viaje, y sobre todo con la comida, porque, de repente, no sé, vas a comer una galletita, no te cuestionás lo que tiene la galletita, si no estás metido en un veganismo, y empezás a leer un paquete de galletitas, todo lo que tiene, y decís, ¿qué me estoy metiendo adentro del cuerpo? Solo Dios sabe, porque, tipo, y te empezás a cuestionar un montón de cosas, que hasta el día de hoy, a ver, sigo teniendo muchos conflictos con un montón de cosas, porque, es muy difícil, eh, poder, poder ser 100% fiel, porque, siento que, yo no consumo productos animales, trato de no consumir ningún producto que, bueno, que sea testiado en animales, me parece un horror, pero, me estuvo arriba de, de un auto, para ir a hacer determinadas cosas, o, no sé, pida de cosas que, estás contaminando igual, o, hay cosas que no sabemos, de repente, hay, hay, la mayoría de la gente se sorprende más cuando digo que hay bebidas que yo no consumo, porque tienen productos animales, muchas cervezas, que no voy a dar marca, pero hay muchas cervezas que, que no son veganas, porque para fermentar, la cerveza, utilizan la vejiga natuatoria de los peces, que, si no lo sabés, no lo sabés, pero te pones a indagar y hay muchas marcas que utilizan cosas que, como son parte del proceso productivo, no te enterás, porque no, de la botella de cerveza no dice, se usó el pescado para, pero después que empezás a indagar y estás en ese mundo y es tipo, para qué viaje, o muchos vinos, ponele, que usan huevo para la fermentación, también usan parte de pescados, y empezás como a entrar en ese mundo y decís, wow, me tengo que revivir al medio de la selva, arriba, arriba, arriba de un árbol y, y comer la fruta que vaya consiguiendo, entonces, te sigues generando conflicto, o lo que decía hoy, también, a ver, soy actor y tengo que vivir, es la realidad, y también, de repente, trabajo en publicidad para marcas que no estoy afín, claro, claro, y terminás haciéndolo porque, bueno, es lo que te da plata, es lo que te permite vivir, sobre todo en Uruguay si sos actor, y tenés que ceder en un montón de cosas, y he hecho publicidades para marcas que, pa, no las costumo, es la realidad, es como, o de repente vas a grabar una publicidad, yo me acuerdo que me pasó con una publicidad de, de Kleenex, que era pañuelito para todo el mundo, una publicidad de Kleenex, voy a grabar la publicidad de Kleenex, y, y la publicidad cuando llego en realidad era que yo estaba comiendo helado y mi hija, mi hija me limpiaba con un pañuelito Kleenex, pero claro, nadie me preguntó, nadie me preguntó si yo era vegano, o sea, era uno premioleito Kleenex, es tipo, no como helado, porque tiene leche, y es como, ¿cómo? que caro, sí, pero aparte la productora ya le había dicho, ella sabía que yo era vegano, y yo, claro, yo nunca me di cuenta, que es caro, el helado tiene leche, y es como, te enfrentás con un mundo que es tipo, está, todo el tiempo estás como ahí en la línea delgada, tipo de, ay, sí, soy animalista, pero estoy viviendo en una sociedad que es muy difícil poder tipo, ser tan fiel a todo, y decir, no, mira, yo todas las marcas no las hago, porque, no, 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 no tendría que hacer publicidad directamente, porque si te pones a pensar, estás promoviendo el consumismo, y un montón de cosas que terminan colateralmente explotando 80 mil cosas para poder producir eso, o productos que usan aceite de palma, que deforestan hectáreas y hectáreas para plantar la palma, que, es todo un viaje, entonces, sí, 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 es un mundo muy interesante, pero, pero, tu sueño es abrir una organización, ¿no?, de animales. Bueno, sí, siempre, siempre tuve como el sueño de, porque hay algo, siempre estuve muy vinculado con las protectoras de animales, en una época estuve muy vinculado directo, de ir a laburar en protectoras y demás, hoy en día, la verdad que por un tema de tiempo no puedo comprometerme, pero, bueno, sí, siempre estoy brindando el apoyo que pueda, con, bueno, no sé, publicando, ayudando a organizar cosas y demás, pero, cuando, cuando has tenido contacto con protectoras de animales, hay tanto trabajo ahí atrás, de tanta gente voluntaria que están 24-7 para eso, laburando para eso, mucha gente deja gran parte de su sueldo para poder volcarla en estas organizaciones, para comprarle animales, comida a los animales, hacerle casa, que, hoy en día, de ningún gobierno hay apoyo, así como decir, bueno, que yo, si me preguntas a mí, creo que es un problema social que le pertenece a los gobiernos, por suerte tenemos un montón de gente que se pone esa camiseta y abre refugios y empeña su vida para rescatar los animales, que no tendría que ser así, los gobiernos tienen que hacer el cargo de todos los perros que están en la calle, porque hacen así y no pasa nada, y el maltrato animal y un montón de cosas que no se habla, hoy en día se están empezando a mover, bueno, Rita, que es una gran animalista, que yo sigo y me parece una genia con la propuesta que tiene a nivel de protección animal y demás, pero claro, o sea, no pasa, entonces, pese el sufrimiento de toda esa gente que de repente arma un refugio y la misma gente va y le dejan la puerta a los refugios una caja con 15 perros, como si fuera mágicamente que los refugios que no dan abasto y terminan cerrando los refugios y toda la gente pasándola mal y me encantaría tener siempre digo si fuera Bill Gates armaría un mega refugio y ayudaría tanto a los refugios y a la gente que lo deja todo para poder rescatar porque esa gente sigue pagando impuestos, sigue pagando luces, pagando agua, no sé, de repente viene una empresa extranjera y abre una multinacional y le exoneran 400 mil impuestos, pero si hay un grupo de personas que dejan su vida para rescatar animales que son culpa de todos nosotros indirectamente porque todos esos perros que están en la calle no nacen de un brócoli, los perros no nacen de un brócoli, o sea, hay gente que los compra, los tira, los deja, pero bueno, no pasa, entonces, por suerte hay un grupo de personas que va haciéndose el cargo de esto pero no tienen apoyo y a mí me duele horrible eso, entonces siempre le dije a María, a María tener un mega refugio si tuviera mucha plata y poder ayudar a toda esta gente que lo da todo para el bienestar animal y que la padecen, horrible, porque no hay apoyo, entonces, todo el tiempo vemos la gente que está en los refugios pidiendo ayuda, no sé, si viene el invierno y si hay algunos trapos para hacer unas camitas o lo que puedas tener de comida, también hay muchas cosas que a veces a mí me duelen horrible, de repente hay montones de refugios que no tienen para darle de comer a los animales y después tenés empresas enormes que desechan un montón de comida al año porque las leyes tampoco le permiten, entonces, es como tipo vos tenés una empresa tremenda que hace comida para perros pero porque el packaging quedó mal son tiradas que no, no pasan las medidas de calidad y eso se va todo a la basura hace una ley que todo eso se pueda donar que pueda ir a los refugios la gente la gente los animales están muriendo de hambre y están enterrando comida y es súper doloroso es tipo sí, me encantaría me encantaría poder hacer mágica con eso y no sé comprar 40.000 hectáreas de campo y armar y armar un vegano pero la otra volviendo al tema de la actuación ¿cómo sos a la hora de crear los personajes? sos de mirar por ejemplo no sé te toca hacer no sé carnicero sos de ir yo que sé a la carnicería a mirar cómo trabaja el loco cómo se mueve esas cosas te toca hacer no sé de algo y sos de investigar o te metes de lleno en el personaje siempre hay me parece investigación siempre hay sobre todo si son cosas que de repente no sé no sé a ver no sé me ha tocado hacer de enfermero por ejemplo y tengo que investigar o sea mínimo no sé si hay una escena que vas a agarrar una jeringa ¿cómo se agarra una jeringa? o sea hay todo siempre personajes que sea hay una investigación porque tenés que saber cómo moverte cómo pararte todo un montón de cosas después que sí después que tenés como esa información más técnica sí yo soy un poco más visceral y es como nada que me atraviese el personaje y soy más como impulsivo pero sí sí siempre hay un tema de investigación de de profunda de de descubrir y mismo cuando también hay todo un tema psicológico de repente bueno volviendo a una cosa que me preguntaste hoy solo me pasó una vez que rechacé un personaje que me pareció muy fuerte uniendo eso otro con esto que me llamaron para para un papel de de una persona que era pedófila y abusaba de niños ah bueno me pareció muy fuerte leí el guión y dije tipo no voy a poder no voy a poder porque había escenas muy fuertes y demás y dije no puedo no puedo no estoy en este momento en condiciones como para ahondar demasiado en un tipo de personaje así de meterme en ese mundo porque sea que sea el personaje que vos vayas a interpretar no podés odiarlo o sea a tu personaje tenés que amarlo un 100% y si es un asesino vos a ese personaje tenés que justificarlo sea como sea la situación que sea o sea él mata porque tiene que matar o le gusta matar o disfruta matar y lo mismo con este caso dije pa no puedo en este momento como justificar de ninguna forma a ese personaje y creo que fue el único personaje ahora pensando que dije tipo no no puedo has tenido escenas complicadas en algún momento que también tuviste que hacer medias ahí que no te gustaban porque me dijiste hoy que hiciste una obra sobre la dictadura y capaz que viste que cuando se toca esos puntos capaz que no sé te tocó hacer de un milico que le pegaba a alguien o te tocó hacer de alguna cosa que a veces viste que cuesta si 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 no me cuando hice esa que tocaba el tema de la dictadura fue como me tocó hacer desde el lado de preso político y fue como más de ese lado tipo de de no que no fue un trabajo donde estuviera que ponerme en un lugar muy fuerte desde el lado negativo si no fue más como el sentimiento del otro lado yo creo que hay situaciones me tocó me ha tocado tener escenas de sexo por ejemplo ah bueno también a veces te puede dar es un viaje porque como está es como sentir que estás como invadiendo demasiado en el lugar de la otra persona ¿no? y ahí creo que sí tiene que haber como un laburo fuerte con tu compañera o compañero de che vos está todo bien por favor o sea charlemos esto vamos a estar chuponeando casi en pelota porque para que no sea incómodo para nadie porque es un momento de información que bueno se maneja en el momento pero en el momento que me ha tocado hacerla ves como tipo uy no pero nada después han sido trabajos súper lindos súper cuidados pero en el momento te generan como un cierto conflicto ¿qué es necesaria esa escena? ¿no se puede sacar? creo que si me preguntás algo que me llegaría a incomodar pero porque no estoy preparado y tendría que estar muy justificado por ejemplo es hacer un desnudo completo sea en teatro o sea en en audiovisual nunca me pasó y no sé si podría hacerlo tendría que estar como demasiado justificado porque me ha pasado de ir a ver obras de teatro cosas donde porque el actor no tiene problema y nada están en bola quedás casi como diciendo ¿y era necesario esto? claro pero nada hasta ahora no me ha pasado y creo que no sé si lo haría tendría que ser como una cosa bueno salvo que me llame el modo pero está muy empeñado ¿no? ¿qué será? ¿dónde? había una obra ¿no? que a veces está en cartel creo que era algo del cuerpo humano teoría del cuerpo humano o algo de eso creo que ha pasado acá por Colonia estaban también todos digamos estaban todos en bola pero no en bola porque tenían como estaban como cubiertos con algo parecía que estaban desnudos pero en realidad ya no no la vi pero sí es una obra aparte porque yo lo veo bastante fuerte sí 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 y estaba llevando un laburito ahí pero hay mucho actor que no le no le sí no 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 ahí va a mí me me genera como una incomodidad bastante importante y que me lo cuestiono digo pa no sé no sé si el día mañana me lo dicen es como es un montón es un montón de exposición aparte más cuando es audiovisual que es algo que queda ahí sí sí no sale más después te dan malos memes viste cortan los pedacitos ahí claro esto va a quedar de por vida estamos de acuerdo claro claro vos que no se queda la película que horrible debe ser estás loco vos ¿qué consejo le darías a algún chico o chica que ahora está arrancando con su carrera de teatro ya que vos tenés mucha cancha ya bueno primero que nada que sean fieles a ellos mismos durante la carrera de actor se van a encontrar con mucha gente que de repente que hay esto es importante que yo siempre lo digo que las escuelas de teatro o demás te abordan muchas emociones hay sobre todo como decía hoy muchos tanilás que memoria emotiva donde llevan a lugares que son complicados se remueven un montón de cosas y la mayoría de las veces no tenés un psicólogo esperándote ahí afuera de la clase para que te ayude con todo eso que te moviste con todo eso que te está pasando que sean fieles con ellos mismos en esto de decir bueno yo voy hasta acá porque se van a encontrar con mucha gente que es tipo no pero dale más y dale más y indagá ahí y es tipo si no me siento cómodo yo puedo hasta acá o sea quiero hacer esto bueno me indagaré después más profundo tranquilo pero no dejarse avasallar de repente con situaciones que te pueden llegar a afectar y que de ahí no salís más son cosas que te quedan te quedan de por vida yo siempre digo también me pasó cuando recién me vine a Montevideo una persona muy conocida del teatro yo recién llegaba del interior o sea vengo a aprender me dijo abrí la boca y me metió un lápiz en la boca que es un ejercicio que se hace pero me lo dijo adelante de todas mis compañías tipo mirá yo canarios así no quiero la escuela aprendí a hablar y a mí eso me generó un conflicto claro cómo no grande me llevó años poder entender que no era mi problema sino que era el problema de esa persona entonces ser fieles en ese sentido de bueno yo puedo hasta acá quiero en este momento ir hasta acá no quiere decir que mañana no indague un poco más en eso pero si no me siento cómodo poner límites primero que nada saber que no hay una técnica tampoco porque una vez se frustra con cosas que como estás dando determinada técnica y ay bueno pero no puedo llorar tranquilo o sea hay un montón de técnicas que vas a ir descubriendo con el paso del tiempo no centrarte solamente en una cosa sino como estar permeable hay otra cosa que yo siempre digo que los actores somos como vampiros energéticos vamos por la vida absorbiendo todo el tiempo de información que el día de mañana cuando te toque interpretar determinadas cosas las vas a poder aplicar no abrumarse con el ah bueno en tanto tiempo tengo que tener tanta información porque nunca terminás de aprender primero que nada es como todo el tiempo estás aprendiendo nuevas cosas absorbiendo nuevos conocimientos permitiéndote aplicar otras cosas que de repente como digo tenés etapa de vida donde aplicás un montón de cosas y al tiempo aplicás otras que nada que ver ser constantes porque creo que los actores somos actores actrices de las personas que más no tenemos en nuestra vida siempre vas a tener más no que sí porque de repente vas a tener casting todo el tiempo cosas pero no siempre vas a quedar sí claro claro vas a quedar en las mínimas de las que te presentes entonces tener un gran manejo de la frustración es fundamental porque si vas a 10 castings y no quedas a los 10 castings vas a inconscientemente tender como a latigarte y es tipo ah bueno estoy haciendo todo mal no quedo porque y de repente esos 10 castings que fuiste no quedaste no porque no hayas hecho las cosas bien sino porque de repente tenías un lunar que el personaje no tiene entonces no quedas con un papel o porque no das por la edad o por un montón de cosas entonces ser consciente de eso no frustrarte porque vas a tener un montón de no en tu carrera en tu vida y cuando sea para vos va a ser para vos no hay chance o sea si es para vos ese papel va a ser para vos entonces permitirse como eso bueno me dijeron que no no era para mí van a venir 80.000 oportunidades más también esa sensación de que es como una montaña rusa todo el tiempo de repente ahora no te llaman para nada pero capaz que de repente dentro de 3 días o mañana o mismo en una hora te llama un director que digo para mirar me pasaron tu contacto porque mirá hay un papel y la pegaste y es el papel de tu vida y te conoce todo el mundo a los 3 días y entonces es muy viajado esto de ser actor no es como de repente no me conoce nadie y mañana pegaste una serie para Netflix y te hiciste súper conocido y te empiezas a salir por todos lados pero es entendible que la frustración está acá todo el tiempo porque es tipo ah no quedaste no quedaste te abruman entonces como siempre ser consciente de eso no dejarse abrumar por la frustración ser fieles a ustedes mismos y permitirse esto que decía de si estás en una época de tu vida y sos joven y bueno ya sé hacé todo lo que te llegue porque es la con quién no querés ir trabajando qué te gusta más si la comedia o el drama es un montón de información que vas adquiriendo día a día entonces permitirse hacer crear no esperar siempre que te busquen si tenés una idea buscar la forma de hacerla de juntarte con un grupo de gente que tire para el mismo lado indagar permitir servirse al mundo o sea no sé hay una beca en tal lado presentate si podés viajar y aprender otras técnicas en otro lado que te abre la cabeza yo me gané una beca hace un par de años para ir a estudiar a Nueva York no hablo inglés porque soy horrible hablando inglés pero igual me la permití y me fui con la beca a estudiar un mes a Nueva York y aprendí un montón de cosas otras técnicas otra gente otra cabeza otra forma de ver la actuación entonces es eso como ser conscientes que van a estar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas de las experiencias van a aprender un montón no frustrarse tampoco desde el lado que de repente podés estudiarte todas las técnicas del mundo pero hay algo que te lo da el hacer arriba del escenario que no te lo da el estudiar y saberte todas las técnicas entonces permitirte estar ahí arriba y darlo todo y eso no frustrarte si de repente hiciste tres obras que fueron una cagada y tuviste unas críticas horribles porque tampoco le vas a gustar a todo el mundo nada es ser básicamente ser fiel a uno mismo y a la verdad de dónde querés ir y es como nutrirte de todo lo que puedas nutrirte bien básicamente bueno querido la pasaste bien divino 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 la verdad muchas gracias a mí me encanta me encanta hablar aparte si te diste cuenta si me di cuenta genial a mí me viene bárbaro bueno bueno me di lo que haya pasado bien escuchame antes de pedirnos venderme el libro ahí mostrame el libro para que la gente después lo vea bien ¿dónde lo pueden conseguir? por ahora está la venta acá en Positos Libros que es una librería que está en la avenida Brasil librito del Pino hacen envíos al interior son unos genios ahora antes de irme de viaje lo voy a poner en Brote que es el restaurante de unos amigos que está acá cerca de Montedio Shopping así que también lo van a poder encontrar ahí pueden seguir el Instagram de mil formas de sentir que ahí voy como subiendo cosas y ahí van a ver donde se leen y demás pero bueno nada que lo lean es un viaje sobre todo si son del interior van a empatizar con un montón de cosas que hay yo quiero uno yo quiero uno después te voy a escribir después te escribo y te mando uno para que me hagas tu devolución ¿cómo no? es súper lindo es súper lindo es de lectura rápida así que lo súper recomiendo bien para la playa ahora para el veranito para el veran bien ahí va querido muchas gracias gracias a vos un abrazo grande y bueno éxito con todo lo que se venga descansá ahora disfrutá de ese viaje y bueno que el 2025 sea de mucho éxito muchas gracias igualmente para ti cuídate chau chau gracias querido abrazo abrazo chau chau